Y cómo no sentirnos que despertamos en el país de los miserables. Yo hacía esta alusión la anterior semana en esos miserables que la figura más representativa del romanticismo francés, Víctor Hugo, bien describía en su obra, en esas páginas extensas, profundizaba la vida occidental en el siglo XIX. Se escucha lejano, ¿no? Pero estamos muy cerca de lo que fue hace siglos, justamente buscar esa equidad y además vivir esa injusticia social. Han pasado siglos, sin embargo, las historias de esos mismos miserables nos encuentra hoy en un Ecuador bastante convulso, ¿no? Y nos despertamos pensando cómo uno se acostumbra a vivir de la violencia en medio de esta violencia y del estado de excepción. Empezamos las Guarmis con varias reflexiones comunitarias, ciudadanas, porque lo que ocurre a nivel nacional sin duda también repercute en la comunidad de nuestra pichincha. Yo soy Denise Herrera y es un placer traerle toda esta información. Y además aquí también nos preguntamos en dónde quedan los derechos que prácticamente han estado pisoteados y algo además que nos ha generado bastante reflexión, pero además de un profundo rechazo, es justamente los ataques a la radio. Y es algo que sin duda afecta al otro relato de las informaciones que le llevamos cada mañana. Aquí trabajamos personas honestas, sencillas, que tenemos nuestras, así le voy a decir sinceramente, nuestras huevadas como cualquier humano, pero que siempre seguimos adelante y creemos en un periodismo de calidad. Estoy yo aquí dando la cara y hablándole, pero somos un equipo de muchas personas que ponemos el cuerpo para informarle. Yo abrazo a la radio, la verdad, y a todos los trabajadores y trabajadoras que están aquí, que están detrás de la cabina, en todas las áreas de la radio, porque no verá esta solidaridad en otros espacios, porque claramente no somos parte de las corporaciones de los medios de comunicación del país. Pero sí somos unos apasionados del periodismo y luchamos por eso. Por eso quiero sumarme y además también invitarle a que denunciamos estos ataques mediáticos, pero además también tener claro que la pichincha es nuestra.